Andrés Klerk en el show, ¿cómo estás? Hola amigos del show del lagarto, la verdad que espectacular, muy contento de venir a compartir con todos ustedes. El 27 de octubre lo voy a estar esperando en Estudio Theater en la calle Rosario Santa Fe. 21 horas con la presencia de El Indio Lucio Roja como invitado, de Walter de Rostecchi y un par de sorpresitas más que no se los pueden perder porque va a ser una noche a puro festival. Las entradas se consiguen por elpogo.com, lugares limitados, así que te tenés que apurar y acompañarnos. ¿Cómo venís ideando este show? Espectacular porque estamos con lanzamiento de canciones nuevas bajo la producción de Sebastián López de Los Tequis para Big Song, que es el sello discográfico. Es un disco en el cual se va alargando canción por canción acompañada de su video. En este caso la primera canción fue Te Quiero Igual, con la participación de Jorge Serrano, de los auténticos decadentes. Hace muy poquito se dio a conocer también Viva la Alegría, junto a Banda 21. Y es un repertorio en el cual vamos a andar y a girar por todo el país, llevando esto, lo que nos hace falta un poco a la gente, a pesar de toda esta tormenta que hemos vivido y demás. Es alegría y acompañar. Y bueno, uno se encuentra nuevamente también con la complicidad con la gente, que es algo hermoso. Y ahora nos adelantamos un poquito en el programa. Y ahora en el programa te adelanto todo. Dale, gracias.